Dan, campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna, verán, campanas de verán, que los ángeles tocan, que te vas le traes. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcillo? Voy a llevar al portal, requesón, manqueca y vino. Dan, campana sobre verán, que los ángeles tocan, que te vas le traes. Dan, campana sobre campana, y sobre campana dos, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna, verán, campanas de verán, que los ángeles tocan, que te vas le traes. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcillo? Voy a llevar al portal, requesón, manqueca y vino. Dan, campana sobre verán, que los ángeles tocan, que te vas le traes. ¡Gracias!